Primer round. Hamid Fonkid es el referee encargado de la acción. Amigos de América Latina, gracias por seguir con nosotros en esta cartelera de boxeo mexicano. Estamos a punto de arrancar la segunda batalla de la noche. Comenzó. Vestido de azul, Nazario Castro. Vestido de blanco con dorado, su oponente, Carlos Norberto López. Buena pelota. Buen boleador. Empieza a trabajar con el jab, el mini. Bien. Buen combate. Bueno, una gran indumentaria. En la de Castro están esos ribetes o volanes que tiene ahí colgando. Espero que no le estorben a la hora del movimiento de pies. Y por el otro lado el mini aplicando desde este momento el jab continuo. El mini que viene de infantar contra Rachid Martínez. Una prueba dura en ese entonces porque Rachid venía enrachadísimo. Un boxeador de acá de Monterrey, Nuevo León. No han pasado ni 50 segundos del asalto y el mini ya le recetó por lo menos 12 jabs a Nazario que aterrizaron de forma preciosa en el rostro del hombre de flequillos. Qué buena mano. Con menos inactividad llega el mini, lleva 10 meses sin subir al cuadrilátero, pero con muy lindo boxeo. Más que le moleste Mariale que no le pesen, pero los flequillos a Nazario Castro porque realmente tiene un montón. Y Castro que viene de noquear en el octavo asalto a Juan Ramírez hace muy poquito. Dos meses y medio fue la última vez que se subió al cuadrilátero y la segunda presentación en este 2023. Trabajando con potencia a Nazario continúa soltando hasta tres jabs el mini. Buena guardia. Me encanta trabajar con ese brazo izquierdo bajito. Pega el hombre de blanco con dorado. Dos jabs más para la cuenta del invicto. Un boxeo más del libro para Lili López detrás del jabs avanzando con los golpes y por el otro lado Nazario Castro tratando de sorprender la guardia baja. Y cuando tira sus combinaciones que son cortas, dos, tres golpes, hace un rinquito hacia enfrente para recortar rápidamente la distancia. 30 segundos para que termine el primer episodio. Se lanza con el 1-2 el mini. Un buen round. Y dice nos regresamos al centro del cuadrilátero. Sigue llaveando el hombre de blanco con dorado. Muy bien. Al momento le he contado 128 jabs. Aviso de los últimos 10 segundos. Excelente. 1-2 por parte del de blanco. Segundo round. De regreso en ESPN Knockout. Transmitiendo desde la arena Hermosillo en Sonora. Arrancando el segundo asunto de esta batalla entre Carlos Vargas. Buena peca. Contra Nazario Castro. Pero antes de seguir con las acciones necesitamos la tarjeta real. La de la Reina Comunales. Bien. 10-9 para el mini López. Con ese jab impecable. Se nota que tiene potencia en la mano izquierda. Intentando conectar la derecha. Los golpes más precisos en el primer asalto. 10-9 para el mini. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. El cambio de volados de brazo derecho por parte de ambos pugilistas. Suelta también volado izquierdo el mini ahora trabaja con el jab. Son peligrosas las derechas que tira Nazario Castro porque se tira con todo el cuerpo y llevan impresas. Mucha potencia y también recorta la distancia. Pero el mini López sabe que su juego es dándole la vuelta al ring de forma circular y no comprometiéndose en la corta distancia. Ah, y acá lo cachetean y cuidado. Con ese potentísimo volado derecho. Se lanza con ráfaga el mini. Lastimó. Directo a la quijada ese golpe ascendente por parte del hombre azul. ¿Cómo está vivo el mini? El mini está de regreso y dando batalla pero inmisericordia. Ceci, así fue ese volado derecho por parte del azul. Justo que Mariale lo había marcado, que lo estaba tirando con todo el cuerpo hacia adelante y logró llegar. Conectó esa mano en potencia y lo sorprendió al mini López que enseguida de todos modos rebotó contra las sogas y contestó. Ya se lo ve recuperado parece. Las piernas un poco tambaleantes pero sí volviendo al juego del jab. No puede dejar que Nazario Castro pelee en la corta porque ahí tiene las de perder. Trabaja muy bien con los volados Nazario Castro. Ahorita le ponemos dos con el brazo izquierdo que le sacudieron todas y cada una de las ideas al mini. Otra vez trabaja con volado el hombre azul. Otro más para su colección. Operizquierdo por parte de Nazario. Sigue presionando Nazario sin desesperarse. Pero busca hacer fintas. Pareciera que va a tirar al cuerpo pero ahí es donde sorprende con los volados por arriba. Disminuido en sus ataques el mini. Tercer round. Estamos de regreso en ESPN Knockout. En la pausa tuve que ir por un pan duro para el susto porque ese volado derecho en el segundo asalto por parte de Nazario Castro. Ceci me dio más miedo que tú en una tienda de mate. Un buen boleado. Lo sorprendió Castro con ese volado de derecha. Hizo una finta como que iba a pegar al cuerpo. Y lo conectó perfecto. 10-9 para él. Casi que un 10-8 porque de verdad que lo salvaron las sogas a López de no caer. Muy bueno. Castro está buscando meter nuevamente esa mano. Se agazapa. La mano adelantada nada más está bloqueando el jab del mini. Y sabe cuál es su pelea y que tiene que entrar y recortar la distancia. Parejo. En el asalto pasado el mini ganó en confianza cuando... Perdón. Nazario fue quien ganó en confianza cuando el mini conecta nuevamente doble ya. Ahora vemos que el hombre azul es quien está presionando, quien está cazando a su oponente. Abajito pega el mini. Lo mismo hace Castro. Domina el combate. En plan cazador pero inteligente. Castro sin desesperarse. Está buscando conectar esa mano que ya sabe que hace daño. Y López es cauteloso, siento que está en este asalto. Busca el gancho Nazario Castro. Buena guardia. Trabaja con volado el mini. Abajito pega. Uy, arriba también el hombre de azul. Y responde con el llave de blanco con dorado. Excelente. Recto derecho para el mini. Tirar y moverse, como dice la esquina, es justo el juego que tiene que tener el mini López durante todos los episodios. Porque cuando Castro recorta, la distancia se lleva a golpes por todos lados. Peligroso, peligroso Castro. Buena con la derecha. Lo dejó seco. No, Nazario Castro con esa mano. Ahora el que ya vea es Nazario. Cuando suena el aviso de los últimos 10 segundos, nuevamente trabaja con el llave del mini. Abajito pega. El hombre de azul. Cuarto round. Amigos de América Latina, estamos de vuelta en espía en el knockout. Suena la campana y comienza el cuarto asalto de esta batalla entre Nazario Castro, el castigador de azul, contra el mini López, el hombre de blanco con dorado, Ceci y Atuzal. Me gustaría saber por qué le dicen. Porque en realidad es alto para la categoría. Buen combate. El mini López, el de pantalón dorado. Pero el round se lo di a Castro. Siento que esa presión y las mejores manos las conectó él. No le alcanzó a López que repuntó al finalizar el asalto. Pero las manos más netas siguen siendo en asalto. Muy bueno. En estos momentos López trabajando con velocidad. Marcando Oper. Volado izquierdo. La misma izquierda le pega al cuerpo. A Castro y a Rayita lo quiere mantener con el Jaf, Mariale. Parejo. Sí, justamente también estaba buscando Castro más oportunidades de acercarse. Cambiándose de zurdo. Le decían a López, es mejor que esté de zurdo porque lo agarras con la derecha. Pero lo que tiene Castro es que va para enfrente. Como un carrito de esos de cuerda, sin freno. Y ese brinco que saca de distancia, que de la nada ya tienes encima al boxeador. Y hace trabajar mucho al mini López. No puede quedarse parado en ningún momento. Castro más selectivo en sus ataques desincomunales. Constantemente está buscando meter ese brazo derecho en forma de recto o de volado. Y todo lo que lanza, lo lanza con potencia. Totalmente, lo tiene bajo presión. Por ahora, siguiéndolo mucho, por ahí tendría que intentar acortarle los ángulos Castro al mini López. Mientras aprovecha justamente el mini López con una buena caminata sobre el ring. Saliendo hacia los laterales y boxeando en retroceso. Intentando sacarse de arriba a Castro que va imparable. Ahora Castro comienza a castigar las zonas grandes de su oponente. Rápidamente sale de zona de peligro el mini Castro. Y le resete ese volado izquierdo. Algo que hay que destacar es la guardia cerradita que tiene Castro. El mini López por momentos tiene las manos desmayadas. Entran las manos de Castro. Y cuando va hacia enfrente a la media distancia a la corta a Nazario. Sí, tiene las manos arribita. Muy bien cerrada su guardia. Y eso le favorece. Quinto round. De regreso en ESPN Knockout. A punto de arrancar el quinto episodio de esta batalla entre Nazario Castro. El hombre de blanco con azul. Y Carlos López, el de blanco con dorado. Yo soy América Latina. Que ustedes quieren la tarjeta real. La de las reinas comunales. Cerradito el asalto anterior. Pero voy a premiar la presión y el buscar la pelea todo el tiempo que tiene Nazario Castro. 10-9 para él. A dos puntos arriba. Y ahora bajó las manos con ese gancho al hígado que le recetó el mini López. Bien colocado, aprovechando la media distancia y buscándolo de nuevo. Ya está ajustando la estrategia el mini López. El mini salió inspirado, soltando ráfagas al cuerpo del oponente. Parejo. Pegando arriba, pegando abajo el hombre de dorado. Intenta con el hopper, Nazario Castro. Dos volados para el hombre de azul. Le receta también, volado izquierdo. Y otra ráfaga, el mini López. Lo mismo hace su oponente. No es Navidad, pero se está poniendo bien bueno el intercambio. Cross de rica. Banchita de vuelta. Excelente. Otra ráfaguita de hopper por parte del mini. Cabeza con cabeza. Y otro gancho al cuerpo suelta el de blanco con dorado. Domina el combate. Y apostando al volumen, el mini puede hacer la diferencia. De hecho, ahí contra las hogas, a pesar que es él el que tiene la espalda en las cuerdas, es quien está girando mayor volumen en las combinaciones. Y se dio cuenta, ¿no? Que tratar de mantener a Castro en la larga distancia le iba a quitar mucha energía, que muchas veces lo sorprendía cuando iba hacia enfrente Castro. Y decide quedarse a dar pelea en la media y en la corta, soltando las manos, como bien dice Ceci, con velocidad. Y quizás rematando con el último golpe fuerte, que es principalmente el gancho de izquierda. Pero no rehuye al pleito. Y qué bonito y cómo gozamos eso. Con ráfaga, Nazario Castro logra romperle la guardia al mini López. Dos hoppers derechos para el hombre de azul. Suelta recto derecho el mini López, otra vez contra las cuerdas, lo tiene Nazario Castro. Doble recto y se lo saca de encima el hombre de blanco con dorado. Un buen round. Pero linda la estrategia del mini López en este asalto, cambiando lo que estaban haciendo los anteriores y apostando al 2x2 y a cruzarse. Con un cambio de estrategia drástico, aún estando contra las hogas, logró conectar los mejores golpes en los intercambios. Buena peca. Buen boleado. Qué bonita la mano volada por parte de Castro. Buen combate. Otra bonita mano volada y un recto derecho para el hombre de azul, quien otra vez quiere pegar contra las cuerdas al mini López. Un doble jab, trabaja en del blanco con dorado. Una buena combinación de óper y volado para el mini. Muy bueno. Normalmente conecta ese bonito óper derecho. Muy bueno. López. Lo quiere trabajar contra las cuerdas, Nazario, buscando castigar el cuerpo. Parejo. Mucha presión por parte del mini López. Parejo. Sí. Están de ir y venir los golpes. Qué buena mano. Castro está apostándole más a la potencia. Es un poco más selectivo, mientras que el mini tira de forma más constante, tratando de salir del embrollo, del apuro, pero no se ven impresos de tanta fortaleza sus manos. Domina el combate. Hay que ver si aguanta. De Nazario. Si a veces sí hay que ver si aguanta. Se aguanta la presión. El mini López que le genera Nazario Castro, que está insistiendo con pegar abajo y terminar con el golpe de poder arriba, como lo logró en el segundo asalto. Existe también Nazario en trabajarlo contra las cuerdas cuando ataca con volado ascendente el mini. Suelta. Muy aguardia. Suelta óper izquierdo, también el hombre de blanco con dorado. Peleando cabeza con cabeza. Volado izquierdo para Nazario Castro. Ahora trabaja con el recto de brazo derecho el mini. Excelente acercado. Gancho izquierdo. Busca trabajar con óperes Castro, pero le hicieron falta potencia a dos ataques. Bonito recto derecho para el mini López. Domina. El mini está dando cacería, va hacia enfrente, incluso pierde la postura en ciertos momentos. La guardia, ¿no? La oscila, pero en un intento. De meter las manos a como del lugar a la cara de José López. Séptimo round. Comenzó. Suena la campana. Arrancamos el séptimo asalto. Usted quiere tarjeta. Ahorita la reina comunales nos pasa su pin y todos los números de seguridad. Un buen boleado. Qué difícil, qué difícil. Muy peleado el asalto anterior realmente. Buen combate. Empate no puedo dar, así que va para Castro por la presión, por seguir buscando. Aunque López es quien tiró con mayor volumen, pero siento que sus golpes no llegan tan contundentes. Muy bueno. Suelta ráfaga de uppers el Mini López. Muy bueno. Y Nazario dice, yo como zombie, voy para adelante. Abajito pega el de azul, lo mismo hace el Mini López. Buen recto al cuerpo por parte de Nazario. Parejo. Parejo. Por momentos parece que Castro empieza a tomar control llevando hacia atrás a López y López saca una ráfaga de golpes rectos, conectas. Sí, es cierto que no con tanta potencia. Excelente. Y se disculpa a Castro por un golpe bajo y el referí le va a dar tiempo para recuperarse. No se le ve dolido al Mini López, pero dice que se oscila, ¿no? El dominio que tienen en el ring, pero qué bonito. Golado de derecha por parte de Castro. Y eso lo va a embalentonar, va a ir por él. Nazario combinó bien con volados otro de izquierda para su cuento. También ataca el rostro con golpes hacia el de Cerny López. Vuelve a meter ese upper izquierdo, el de blanco con dorado. Ajá. Arrajito pega el Mini. El de Mini no tiene nada. Es el Maxis. Buena guardia. Decimás cuando ya vea en dos ocasiones consecutivas. Hace muy bien esa... Buen round. Con el jab caminando hacia atrás. Y me gusta cuando es él quien termina de cerrar las combinaciones. Pero no le es fácil hacer eso porque tiene la presión de Castro continuamente. Nuevamente doble jump para el Mini. Uno más para su cuenta. Sí, que ya se le ve lastimada la cara de la constancia de esa mano recta adelantada por parte de López Castro. La ha resentido. Sin embargo, no podemos decir que lo haya neutralizado con el jab porque logra conectar en buena parte del round sus manos. Muy bien. Excelente. Volado directo al cuerpo por parte de Nazario. Y ahora el que amenaza es el Mini. Busca cortar el cuadrilátero al hombre de azul. Octavo round. Para el Mini... Comenzó. Oye, le pusieron una mascarilla de vaselina a Nazario Castro y el jefe. Y no se dio cuenta, pero trae la cara totalmente embadurnada. Un buen apretado. Un buen bollado. Sale con potencia Nazario. Otra vez, en la caja con ese volado izquierdo. El Mini intenta su tarrafaga, pero sus golpes se quedan en la guardia del oponente. Ahora sí a ese jab del Mini le entró bonito en directo al rostro de Nazario. Conecta al 1-2, el hombre de azul. Muy bueno. Busca con gancho y con reducido al cuerpo el Mini López. Me llamó la atención que le dijeron a López en la esquina que iban ganando la pelea sin lugar a dudas. Ha habido rounds muy parejos. Creo que debieron haberle dicho que en los rounds hay que asegurarlos y sobre todo este último. No, sin embargo sí, pues se ven ciertos momentos bajo control. Pero con Castro no hay que confiarse porque hace este tipo de cosas. Ese cambio de ritmo y el recorte de distancia que es lo peor que le puede pasar a un boxeador a distancia. Genial. No, mire, mire, mire. No, mire, mire. Terminando con oper y recto el Mini López. Cuando falta medio asalto para que termine la batalla. Muy bien. Trabaja con recto-derecho, de blanco con dorado. Excelente. Prueba con combinación, Nazario Castro. Lado izquierdo por parte del hombre de azul. Ajá. Nuevamente es quien presiona a su oponente. Buena guardia. Buen gancho. Lado izquierdo para Nazario. Al Mini pensativo. Pensativo también está con su tarjeta Cecilia Comunales. Excelente Aperta. Lado izquierdo. Lado izquierdo a la recta. El aire. Lado izquierdo a la derecha. Sí, es que... Vamos tanto al boxeo que nos hace suspirar. Lo domina. Y de veras, qué difícil. Cuando un boxeador de ataque como es Castro, entrando con buenas fintas, ajustando un poquito más. Se está viendo un buen combate. En este último asalto, Hugo López ahí lo tiene a raya. Y le quedan 20. Y a raya lo quiere mantener el Mini triple ya, también conectándolo bien con el recto derecho. Abajito pega el de blanco con dorado. Se lanza la embestida el Nazario Castro. Se va al clinch el Mini, cuando quedan cinco segundos para que termine el combate. Buena izquierda por parte de Nazario, que quiso cerrar con el último golpe de la batalla. No, no, no. Bueno, al final los jueces... Se inclinaron por decisión unánime para Carlos Elmini López. Sí, tarjeta muy amplia. Si a la gente no le gustó la decisión, abucharon al Mini López. Creo que el mejor jurado fue el público que no estuvo de acuerdo con el fallo de los jueces.